A continuación, pasaremos a la firma del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. A continuación, pasaremos a la firma del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. A continuación, pasaremos a la firma del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. A continuación, pasaremos a la firma del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. A continuación, pasaremos a la firma del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte. El inicio, a partir de la firma de este acuerdo, de un programa especial para la frontera norte. Se decidió hacerlo aquí, en Monterrey, como un homenaje a los empresarios, a los emprendedores de este estado. Vamos a apoyar con estímulos fiscales la zona norte del país. De manera especial, toda la franja fronteriza con Estados Unidos. Es un proyecto muy importante para impulsar la inversión y la creación de empleos y aprovechar la fortaleza económica de los estados de la Unión Americana. Para eso es este programa que va a entrar, a funcionar, va a tener efecto este acuerdo que acabo de firmar a partir del día primero de enero del año próximo, ya en unos días más. Me da gusto estar aquí también porque el ciudadano gobernador Jaime Rodríguez Calderón siempre ha actuado con responsabilidad y con respeto y hemos logrado un buen entendimiento. No hemos tenido diferencias y esto lo agradezco mucho y lo reconozco. Acaban ustedes de escuchar el informe del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que, dicho sea de paso, se formó aquí en el Tecnológico de Monterrey y les trae, pues yo considero una buena noticia porque se va a incrementar el volumen, el monto de las participaciones federales para Nuevo León. No creo que se haya hecho lo mismo en los últimos años, este incremento del 11 por ciento en términos reales en las participaciones a Nuevo León, términos nominales, como se dijo, del orden del 15 por ciento. Esto implica que también los gobiernos municipales van a tener un poco más de recursos porque son participaciones para estados y municipios. Además de esto, vamos a cumplir con los compromisos que hicimos con los habitantes de Nuevo León, vamos a apoyar a los jóvenes, los jóvenes nos están ayudando en este propósito, también empresarios de Nuevo León que están ya aceptando actuar como tutores y de esta manera alrededor de siete mil jóvenes los jóvenes van a ser contratados y van a recibir un sueldo como aprendices, van a estar trabajando en comercios, en empresas. Esto va a ayudar mucho para que los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales. También para los jóvenes de Nuevo León se van a otorgar alrededor de 14 mil becas para los que estudian en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos. 14 mil jóvenes van a ser beneficiados con una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Esto ya está contemplado en el presupuesto para el año próximo. Vamos en Anáhuac a crear una universidad pública que va a ser como el eje del plan para impulsar ese municipio fronterizo, que es el municipio más beneficiado con la zona libre por ser un municipio limítrofe con Estados Unidos. Vamos. El alcalde dice que le va a morir la mitad. Sí. Se va a constituir la universidad. Y pues ya también adelanto que al ser parte de la zona libre en todo el municipio se disminuye, se reduce el IVA del 16 al 8 por ciento. Ya puedes dar esa noticia. Y puedes también decir que se reduce el impuesto sobre la renta al 20 por ciento ahí en Anáhuac y que se va a homologar el precio de los combustibles. Les van a costar lo mismo que lo que cuestan del otro lado de la frontera. Y también para beneficio de los trabajadores, por las empresas que se instalen, sobre todo maquiladoras, aprovechando el mercado de Estados Unidos, los trabajadores van a recibir el doble del salario mínimo ahí en Anáhuac. En eso consiste el programa. Decirles también que para todo Nuevo León y en particular para los que estudian en el nivel medio superior, en las preparatorias, todos los jóvenes, que son alrededor de 90 mil jóvenes en Nuevo León, que están en el nivel medio superior, todos van a tener una beca mensual de 800 pesos, todos los que estudian en el nivel medio superior. Para la dispersión de estos recursos se van a entregar cada dos meses, para que no haya tanta movilidad, es decir, mil 600 pesos bimestrales. Y en todos los apoyos, ya que estoy tratando este tema, se va a procurar la entrega directa al beneficiario. No van a haber intermediarios. Todos los que reciban apoyo van a tener una tarjeta y van a poder ir a un banco y sacar su dinero, lo que les corresponda. No es de que va a haber una organización que va a recibir el dinero del gobierno y esa organización les va a entregar el dinero a los jóvenes, a los becarios, a los adultos mayores. No, se está levantando un censo casa por casa para entregar de manera directa estos apoyos a los ciudadanos. Cuando no es así, cuando hay intermediarios o es en efectivo, suele no llegar completo. Se queda mucho dinero en el camino, no le ayuda a la gente. Vamos también a mantener las becas del antiguo programa de Prospera, no desaparece. Van a seguirse entregando, otorgando esas becas a las familias. Se van a beneficiar 60 mil familias pobres en Nuevo León con este nuevo programa de becas para el bienestar. También hicimos el compromiso y se va a cumplir de que todos los adultos mayores, y esto es universal, tengan ingresos, no tengan ingresos, estén jubilados, estén pensionados. Después de los 68 años, todos los adultos mayores van a recibir una pensión. En el caso de Nuevo León, alrededor de 200 mil adultos mayores van a recibir una pensión de mil 274 pesos mensuales. Es universal. A veces se dice, es que no lo necesita el adulto mayor porque tiene ingresos. Eso ya va a depender de él, si lo cobra o no lo cobra. El propósito es que se le retribuya en algo al adulto mayor todo lo que ha aportado durante su vida y que pueda vivir en el último tramo de su existencia con un poco de holgura. Es un derecho que tienen todos los adultos mayores. Para tener una idea, financiar este programa, la inversión que no gasto de este programa es de alrededor de tres mil millones de pesos para adultos mayores de Nuevo León. Lo mismo para niñas, niños con discapacidad, personas con discapacidad. Van a recibir, igual que los adultos mayores, una pensión mensual de mil 274 pesos. En el caso de Nuevo León, se va a beneficiar a 8 mil 618 discapacitados pobres. Esto nos hace sentirnos a todos muy bien, porque hay muchos niños, niñas con discapacidad en el más completo abandono. Esto es la fraternidad, la verdadera solidaridad. Vamos también a apoyar el campo en Nuevo León. Se van a entregar de manera directa a productores apoyos cada seis meses para la siembra y al mismo tiempo se van a fijar precios de garantía, se van a comprar a precios justos productos del campo, los productos básicos, maíz, frijol, leche, se le va a pagar bien al productor. Todo esto se va a comprar en los almacenes de Diconza, se van a garantizar estos precios para que el productor vea compensado su esfuerzo y no se deje de producir, que el campo no se abandone. Vamos también a resolver el problema grave de la falta de un buen sistema de salud en Nuevo León y en el país. Un buen sistema de salud pública. Se habló mucho sobre la mala calidad de la educación. Yo les puedo decir que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Lo que pasa es que en el caso de la educación se politizó, hubo posturas encontradas, mucha carga ideológica de un lado y de otro y todo se orientó a revisar lo que estaba pasando en la educación, mientras se destruía por completo el sistema de salud pública. No funcionan los centros de salud, no funcionan los hospitales, no hay médicos en los centros de salud, en los hospitales, no hay medicinas. Es un desastre, desintegración en los servicios, por un lado el Issste, por otro lado el Seguro, por otro lado la Secretaría de Salud que quedó a nivel federal como un cascarón, tiene sólo ocho hospitales, la Secretaría de Salud Federal en el país, ocho hospitales. Se trasladaron, se pasaron, se transfirieron los servicios de salud a los estados sin la organización suficiente, sin los recursos suficientes, sin el manejo honesto suficiente, sobre todo en la compra de medicinas y ahora el sistema de salud nacional requiere toda una renovación, que es lo que vamos a hacer en coordinación con los gobernadores. El propósito es que en el mediano plazo, está tan grave la situación en salud que no se puede decir que en el corto plazo se va a resolver, sería demagogia, porque requiere de una atención especial, hay centros de salud, hay hospitales inconclusos, porque les importaba nada más dar el contrato para construir la obra, quedarse con una parte del presupuesto y dejar en proceso la obra. Hay muchos hospitales abandonados, hay hospitales terminados sin equipamiento, sin personal. Entonces, necesitamos tiempo para levantar el sistema de salud. Vamos a empezar con ocho estados del sur sureste y en seis meses incorporamos para el nuevo sistema con un fondo que ya se tiene de 90 mil millones para garantizar que funcione el sistema de salud. En seis meses vamos a iniciar acá, en el norte, todo lo que es la reforma, el mejoramiento del sistema de salud pública, que es un derecho que tienen todos los mexicanos. De acuerdo a lo que establece el artículo 4º de la Constitución, el derecho a la salud. Vamos también, en el caso de Nuevo León, a apoyar mucho con créditos pequeños, créditos para comercios, para empresas. Aquí es importante señalar que vamos a cumplir el compromiso de que la Secretaría de Economía del gobierno federal, por lo que significa Nuevo León, tenga como sede aquí Monterrey, Nuevo León, que Graciela Márquez, secretaria de Economía, va a despachar desde Monterrey, Nuevo León. Ella va a trabajar aquí, la Secretaría de Economía del gobierno federal va a estar aquí. Y también les digo que van a tener los empresarios, los ciudadanos de Nuevo León la fortuna, tienen virtud y también van a tener la suerte de que de Nuevo León hay un grupo de servidores públicos del gobierno federal que son fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo de Nuevo León y del país. De aquí es Alfonso Romo, que es el encargado de la oficina de la presidencia. Ya les comentaba que Carlos Urzúa, como él mismo lo expresó, estudió aquí en Monterrey, secretario de Asiento. Ya está el compromiso, repito, de que Graciela Márquez va a vivir aquí en Monterrey, secretaria de Economía de Economía, que está aquí también. Eugenio Nájera, también de Nuevo León, de Nacional Financiera. Jorge Mendoza de Banobra y Margarita Ríos del SAT. Son más los servidores públicos del gobierno federal de Nuevo León que los de Tabasco. Bueno, termino comentándoles que también van a recibir los municipios que tienen extracción de minerales, municipios mineros, van a recibir de manera directa los impuestos que se cobran por la extracción de minerales. Aquí son, en Nuevo León, cinco municipios que van a recibir estos fondos. Vamos a apoyar al ciudadano gobernador en una petición que nos hizo para la ampliación de un reclusorio. También se contempló una cantidad de 250 millones de pesos con este propósito. En el plan para mejorar todo el sistema de refinación nacional, vamos a invertir en la refinería de Cadereyta alrededor de cinco mil millones de pesos. Esto también va a significar una derrama económica y va a significar empleos. En comunicaciones y transportes, en nuevas carreteras, sobre todo en conservación de carreteras, se van a invertir mil 700 millones de pesos en Nuevo León. Hemos dado prioridad a la conservación de obras. Es para nosotros lo más importante, que no se nos llenen de baches las carreteras. Y se contempló un presupuesto en el presupuesto del año próximo, se contempló una cantidad en el presupuesto del año próximo considerable para mantenimiento, conservación de caminos. También vamos a apoyar al ciudadano gobernador en la compra de vagones para el metro. Ya se están destinando 250 millones de pesos para este propósito, pero estamos con el compromiso de ampliar esta cantidad para que se pueda ayudar. También nos pidió el gobernador, y está autorizado ya en el presupuesto, una inversión para mantenimiento y para la Presa Libertad, para el Abasto de Agua para el Abasto de Agua, aquí en la zona metropolitana. Empezamos con 386 millones de pesos. Va a depender de los derechos de agua y nosotros mantenemos el compromiso de que, teniendo los derechos de agua, se va a tener todo el presupuesto que se requiera para que tengan más abasto de agua en Monterrey. Para mejorar instalaciones del Issste, del Seguro Social, también hay una inversión estimada en 700 millones de pesos. Eso es, en general, lo que estamos comprometiendo para Nuevo León. Y me da mucho gusto que aquí se esté firmando este acuerdo de apoyo a municipios y a estados fronterizos. Son 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y significa que en una franja de 25 kilómetros de la línea divisoria hacia adentro, tierra adentro de nuestro territorio, en toda esa franja va a ser la zona libre más grande del mundo. En toda la franja va a, como ya lo expresé, a bajar el impuesto sobre la renta al 20 por ciento, el IVA del 16 al 8 por ciento, se van a homologar los precios de los energéticos, va a costar lo mismo el gas, el diésel, va a costar lo mismo la energía eléctrica, las gasolinas, que es lo que cuesta del otro lado de la frontera, y va a aumentar por todas estas facilidades a la inversión, aumenta el salario mínimo al doble. Yo estoy seguro de que esto va a ayudar mucho para terminar de retener a nuestros paisanos, compatriotas, que no se vean en la necesidad de emigrar. Es un plan que consiste en crear cortinas de desarrollo de sur a norte del país. Empezamos en el Suchiate, en Chiapas, empezamos en los estados del sureste, donde se van a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables. Sólo ese programa va a significar crear 400 mil empleos en el sureste. Pero también allá se va a construir el Tren Maya, mil 500 kilómetros de vías férreas para el desarrollo de cinco estados del sureste, lo que va a implicar también mucha ocupación, la contratación de mano de obra, de empleos. También allá en el sureste se va a construir una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. También otra cortina es el Istmo de Tehuantepec. Hoy vamos a construir una nueva vía para un ferrocarril de carga de contenedores. Se van a modernizar los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos. Y una vez que tengamos esa infraestructura para comunicar los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, que va a ser una opción frente al canal de Panamá. Tenemos ventajas porque se ahorraría mucho combustible de las grandes embarcaciones que trasladan mercancías de Asia a Estados Unidos, del Pacífico al Atlántico. Tenemos en el Istmo una posición estratégica que va a significar el desarrollo de esa zona. Cuando tengamos la infraestructura, el ferrocarril, los puertos modernos, se va también a definir en esa zona el que haya una política fiscal favorable a la inversión. Va a ser también una zona libre. Entonces, todo esto va a significar ir reteniendo a los mexicanos en sus lugares de origen, que el mexicano no tenga necesidad de emigrar, que la emigración sea optativa, que no sea obligatoria. Ese es el plan. Ese es el plan. Y por eso la atención especial al centro del país. Por eso no vamos a abandonar la construcción de las pistas que se requieren en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos en tres años a tener ya el nuevo aeropuerto, vamos a contar en tres años con cinco pistas, dos del aeropuerto actual que incluso se van a modernizar. Ya tenemos un presupuesto de tres mil millones para modernizar el actual aeropuerto Benito Juárez. Y vamos a construir, además de la que ya existe, la pista militar de la base aérea de Santa Lucía, vamos a construir dos pistas nuevas y ahí se va a construir una nueva terminal, de modo que vamos a tener cinco pistas. Todo esto lo informo porque a veces se piensa que estamos deteniendo con la cancelación de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, pues estamos difiriendo la solución a la saturación del aeropuerto actual. No, si hubiésemos continuado, y fue una decisión de la gente, al final de cuentas el pueblo es sabio, tiene un instinto certero. Si hubiésemos continuado con la obra del aeropuerto en el lago de Texcoco, en seis años, en el 2024, si nos iba bien, íbamos a tener, íbamos a contar con dos pistas y se iba a tener que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía. Íbamos a tener dos pistas y se tenía que cerrar por interferencia aérea el aeropuerto actual y el de Santa Lucía. Pero además el costo elevadísimo. Estimaron que iba a costar 150 mil millones y en la última estimación más de 300 mil millones de pesos. Nos íbamos a pasar construyendo en todo el sexenio las dos pistas y no nos iba a alcanzar el presupuesto. Ahora resolvemos el problema y nos vamos a ahorrar por lo bajo 100 mil millones de pesos con la decisión que se tomó. Aquí quiero decirles que debo de agradecer el apoyo en esto y en todo de la Secretaría de la Defensa. El Ejército y la Marina son instituciones fundamentales para el desarrollo de México y ellos están ayudando para que esta base aérea se convierta en un nuevo, moderno aeropuerto para la Ciudad de México. Bueno, también en ese propósito de crear cortinas para ir deteniendo a la gente en sus lugares de origen, se va a impulsar mucho el desarrollo en el Bajío. Ahí hay buenos niveles de crecimiento económico, no se puede abandonar esa zona, ahí han logrado tener tasas de crecimiento anual durante mucho tiempo hasta del 6 por ciento. Entonces, vamos a apoyar. Nuevo León es otro centro fundamental porque hay crecimiento económico y también ha venido mucha gente a buscarse la vida a Nuevo León. De los estados del sur, del sureste, de los estados también vecinos a Nuevo León vienen aquí y se quedan a vivir en Nuevo León. Entonces, por eso también la importancia que tiene en el desarrollo Nuevo León. Y termino diciendo que la última cortina es la zona fronteriza. Esa es la estrategia económica que se está aplicando. Ya estamos trabajando, no es sólo el proyecto. Ya estamos actuando, ya estamos transfiriendo recursos, vamos muy bien en este propósito de que haya crecimiento económico, que se aumente el crecimiento económico, que haya empleos y que haya bienestar y felicidad, que es lo que yo les deseo a todos, a todas las familias de Nuevo León, mi felicitación y deseo que tengamos un buen año en el 2019. Muchísimas gracias, amigas y amigas. Solicitamos ahora a los asistentes ponernos de pie para respetuosamente...